Desde la Agencia de Desarrollo Local y Empleo de Cartagena hemos puesto en marcha una iniciativa para seguir dando a conocer Cartagena Market, no solamente a los ciudadanos de Cartagena, sino también a los turistas y a los visitantes. Hoy mismo se van a empezar a poner en todos los comercios que están adheridos a esta plataforma unas placas identificativas, donde cualquier persona que pueda pasar por la calle pueda escanearlo con su tablet, con su móvil, y pueda acceder al escaparate virtual que tiene la tienda dentro de Cartagena Market. Creemos que tenemos que seguir ayudando a los comercios, dándoles soluciones, intentar darles respuestas, y creemos que una de nuestras obligaciones, y dentro de la agencia, así nos lo propusimos, era poder mejorar la digitalización, y creo que eso les va a ayudar también a mejorar incluso su mercado, no solamente aquí en el municipio, sino fuera. De hecho, los datos nos indican que más del 40% de las compras que se han hecho dentro de Cartagena Market se han efectuado fuera del municipio, y creo que es un dato bastante positivo. Bueno, pues yo quería añadir a lo que ha comentado la presidenta de la ADLE, que además de todo lo que ha comentado, es que en mi caso, a mí han venido a visitarme turistas este verano, que ha sido extraordinariamente maravilloso, por la plataforma Cartagena Market, te visualizan primero, te localizan, y como tienen previsto venir a visitar la ciudad, pues ya pasan por la tienda física. Con lo cual, yo, mi experiencia es súper positiva, estoy muy agradecida al ayuntamiento y a la concejalía, y nada, y deciros que hay que continuar, que hay que apoyar al comercio, que venimos de un año muy catastrófico, pero que gracias a Dios parece que vamos entrando en esa nueva normalidad, o ansiada normalidad que deseamos todos. Y desde luego, la plataforma, iniciativas como la de hoy, que es todo el mundo va con el móvil a todos sitios, hacer el QR y entrar directamente en el espacio virtual, pues es maravilloso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!